Saludos, bienvenidos a un nuevo vivo aquí en Despertando con Gonzalo. Amigos, estoy emocionalísimo con el encuentro que tenemos hoy, porque vamos a descubrir cómo nuestra casa nos comunica a través de sus síntomas. ¿Cuáles pueden ser estos síntomas? Una humedad, por ejemplo, un problema con algún vecino, o que vieron que, para los que vivimos en la ciudad, que compartimos edificio, compartimos pisos con otros, los problemas de los otros, nuestra cañería, los problemas de agua. Bueno, todo aquello que nosotros llamamos problema, que puede estar manifestando en nuestra casa, tiene un mensaje detrás. Hoy vamos a descubrirlo junto a Patri Traversa, pero además tenemos sorteo. Estoy emocionado por eso también. Ahora les voy a explicar cómo participar, porque Patri comienza una formación en agosto de Feng Shui, con descodificación ambiental, y tenemos para regalarles a ustedes una beca completamente gratuita, para que puedan acceder a esta formación. Y además, no es que hoy nos vamos con un ganador solo, no, 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 porque además Patri nos va a traer una masterclass gratuita. Así que también les voy a dejar el enlace para que se inscriban a esta masterclass gratuita y comiencen a dar sus caminitos en lo que es la biodecodificación ambiental y en lo que es el Feng Shui. No voy a adelantar mucho, vamos a comenzar con este vivo. Gracias a todos los que se van uniendo por ahí, que los voy leyendo. Recuerden participar en el chat que yo los leo, incorporo sus comentarios y sus preguntas aquí también en el encuentro. Antes de darle el paso a Patri, recuerden dejar un me gusta, dejar un comentario, compartir esta información, enviárselo a alguien que le pueda interesar estos temas, y sobre todo, y sobre todo, suscribirse a este canal. Por ahí debajo tienen el enlace. Aquí Cami dice, me sirve para mi tesis de interiores. Entonces, Cami, esto que vamos a hablar hoy, vos... ...a este espacio, a nuestra querida Patri Traveres. Saludos, Barcelona, Argentina, Colombia, Uruguay, Chile, ¿quién más anda por ahí? Estados Unidos, bienvenidos. ¡Hola, Patri! ¿Cómo andás? ¡Hola, hola! ¿Qué tal? ¡Qué alegría! ¡Qué alegría verte! ¡Ay, sí! Gracias por estar aquí. ¿Podés inclinar un poquito más la cámara hacia abajo, así no se te corta tan en el cuello? Ahí, a ver, ahí estamos bien. Ahí va, a ver. Vamos, espera, ¿eh? Dale, vos acomodalo, tranquila. ¿Ahí? ¡Ay, gracias! Gracias por estar acá con nosotros, Patri. Y gracias por unirte. Siempre es hermoso aprender de ti. Aparte, tenés una energía. A mí me encanta tu energía. Entonces, se me hace todavía más fácil. Es mucho. Como entrar en la información. Gracias. Cinco cosas vamos a aprender, además, que debemos evitar para no bloquear el crecimiento. ¿Cómo es esto de... ¿Cómo se relaciona nuestro crecimiento con la casa? Ah, totalmente. Totalmente. Cuando vos me dejes arrancar, yo cuento todo. Yo no te tengo que dejar. Dale, no más. Metele, que después yo voy apuntando y haciendo preguntas. Bueno, ok. Fantástico. Lo primero que tengo que hacer una introducción, que es muy importante, es que nosotros vivimos inmersos en un mundo que está lleno de símbolos. La realidad es que los pasamos desapercibidos todo el tiempo, hasta nuestros pensamientos. Pensamos en simbología. Muchos símbolos son ancestrales y los tenemos absolutamente naturalizados, como, por ejemplo, una cruz. No voy a entrar en detalle de lo que significa, además, pero tiene una connotación simbólica importante en donde nosotros la colocamos dentro de nuestra casa. La casa, al ser la representación de nuestro inconsciente, lo que hace es volcar todo lo que tenemos de, a ver, patrones, programas, creencias y demás, transgeneracionales, y además también mucho, pero mucho también, de esta cosa del proyecto sentido, cuando estamos en la panza de mamá, cuáles son las emociones que sentió ella y demás. Y uno entra en una casa y puede decodificar, porque está todo en códigos. Entonces uno dice, mirá, acá hay un problema con la línea materna, las mujeres se quedaron solas. ¿Y cómo es que ocurre eso? Ocurre eso porque uno ancla la información sin saberlo y lo más interesante, Gonza, de esto es que cuando vos reafirmás en la casa, a través de, por ejemplo, un cuadro de una mujer, voy a decir esto, un cuadro de una mujer de espalda sola en el área de la pareja. Y me quejo de que no puedo conseguir pareja. ¿Por qué elijo ese cuadro? En realidad, a veces hay cuadros que los veces son divinos realmente, pero lo elijo de espalda y me habla de una fidelidad con una mujer del clan que se quedó sola. Entonces, la elegimos porque contiene mucha información que me resuena familiar a un nivel inconsciente. Y así es todo. Obviamente, como nosotros tenemos una cantidad de información dentro nuestra que es enorme, podemos decodificar tan pero tan finito todo este legado que nos dejaron los ancestros y que está muy bien moverlos de diferentes planos. Se mueve con vídeos, se mueve con constelaciones, con todas las terapias maravillosas que tenemos en este momento, gracias a Dios. Y además, también lo tenemos que mover de la casa. Porque lo que pasa es que la casa es como un anclaje. Yo anclo una información. Yo digo, por ejemplo, vamos a tocar esto que a todo el mundo, a quien más, quien menos, absolutamente todos los ancestros nuestros manejaron temas de secretos. ¿Por qué? Porque los secretos dentro de los clanes generaban muchas veces vergüenza de que no se conociera, hoy en día también, obviamente, y hay un pacto de silencio tácito. Y yo lo veo en la casa. Porque cada vez que uno ve imágenes en donde, sin quererlo, por ejemplo, están las bocas tapadas, los ojos tapados, más allá de los monitos que se la tapan, que hoy, por ejemplo, tenemos Budas tapándoselo, yo ya sé que siento una casa con esa característica, la persona que está, digamos, viviendo en esa casa, está reafirmando, sin saberlo, porque no tienen la más mínima idea ni siquiera de cuál es el secreto, es muy bueno mantener esto en secreto, que pasó con los hijos, con la pareja y demás, y lo terrible de eso es que se perpetúa en la generación siguiente. Alguien va a tomar, va a compensar este secreto y lo va a, digamos, a decir, supongamos vamos a hablar de los abusos que son lo más fácil como para decir. Ahora ya no, pero antes se tapaba muchísimo esto. Y entonces, se seguían perpetuando porque justamente los secretos lo que hacen es ponerlos en un lugar de mayor fuerza. Ananselín decía, lo que no se habla en una generación, en la próxima sale como enfermedad. Entonces, imaginate vos, y en la casa lo veo. Esta es la maravilla de la casa. ¿Qué es? No puedo naturalizar nada en la casa. Esto que vos recién estabas hablando de una humedad, una lluvia, una rajadura, no lo puedo naturalizar y dejar un año esto en mi casa porque absolutamente todo lo que está en la casa, aunque no sepa decodificarlo, tiene que ver conmigo y con todos los integrantes de la familia. La realidad es que cuando nosotros empezamos a conectarnos con la casa, a decir, a ver, un momentito, a ver qué es este desorden que tengo, que no lo puedo arreglar y que se me desordena y otra vez trato de ordenarlo y se me vuelve a acumular cosas, acumula cosas viejas y más que esto, más común de lo que uno piensa. ¿Por qué aparece eso? ¿Por qué aparece la acumulación en determinados lugares? Porque la persona es desordenada, no tiene nada que ver, porque en realidad en ese espacio en donde la persona acumula depende el análisis en qué espacio está, qué es lo que acumula, no es lo mismo libros que, no sé, comida, hay un montón de variables, no es lo mismo si eso tiene mucha suciedad o no, pero todo eso me habla de carencias, de que no hubo, de excluidos, dependiendo del espacio en donde esto ocurre. Cuando uno lo hace consciente, Gonza, inmediatamente tenemos el 50% ganado. Por ejemplo, una humedad, vamos a decir una humedad. Ay, bueno, se me llenó el techo de humedad en un área y las podemos identificar a través de las orientaciones, en un área que tiene que ver con mi trascendencia que es la fama y reputación, cómo me veo, cómo me ven los demás, cómo me reconocen. Eso está en el norte del living, en este hemisferio y el hemisferio norte se encuentra en el sur del living. Entonces, me aparece una humedad. ¿La humedad con qué tiene que ver? Con frustraciones. Siempre que me aparece una humedad en mi casa, tiene que ver con frustraciones, que son emociones personales no gestionadas. Hubiera deseado que me elijan a mí para ese puesto, hubiese deseado tal o cual cosa, no sucedió, lo dejo de lado, sigo para adelante y la casa me dice mirá, 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 mirá esta emoción que no gestionaste. Cuando está arriba es el techo, cuando está abajo es el piso y corresponde con los ancestros. Todo lo que está abajo me está hablando de que viene de atrás, lo que está arriba es mi techo, los techos es mi techo, mi piso es mi piso. Cuando yo hago eso y digo, sí, verdad, es cierto, claro, mirá vos, yo esto me la comí, pero la verdad es que me hubiese gustado esto y la pasé muy mal y lo dejé y la casa me lo muestra. Cuando uno hace ese proceso, automáticamente se hace cargo de lo que está pasando en la casa y tenemos sanado el 50%. El otro 50% es ir a buscar esa emoción, liberarla, pero limpiar la humedad. No puede pasar una humedad, un año, como me dicen, no, hace un año que está su humedad ahí y nunca quisiste limpiarla y no porque tiene que venir, no sé, estas cosas que pasan en la vida de un ser humano, y digo, bueno, bueno, porque la acción es muy importante. Si yo tengo un cuadro que está mal, que refleja, qué sé yo, por ejemplo, no sé, vamos a hablar de un cuadro de guerra, ponele, ¿no? Y yo digo, no, sí está mal, la verdad que es muy agresivo y no lo saco, hay un punto en donde sigo aceptando, me quedo en una situación de comodidad y no acciono, el accionar es fundamental, el accionar es el elemento que me vuelve a plasmar en la materia el cambio, no puede ser intelectual, sí, lo sé, porque me dijeron que me ibas a pasar, no interesa nada, móvelos, agarrá y saqué ese cuadro. En el momento que lo sacás, ¿qué pasa, Gonzá? En el momento que uno lo saca, la historia es que hace paso ocurren dos cosas, una, que le decís a tu inconsciente, a partir de este momento yo no acepto más abordar ninguna cosa a través de la lucha, y dos, le indico a través de mi casa, que es la representación de mi mundo interior, al campo unificado o a la matrix, lo que vos quieras, le indico que abro otro potencial futuro. Imagínate la importancia de esto, es enorme, la casa tiene un poder que es inimaginable y la realidad es que está bueno conocer cada área, cómo funciona y demás, pero el primer punto es entender esto y en realidad conectarme con lo que siento en mi casa. ¿Tu casa te da felicidad? Arrancamos bien. Gente que dice no, no, la verdad no quiero estar en mi casa, no me gusta mi casa, no quiero llegar a mi casa, lo he escuchado un montón de veces, tu casa sos vos, tu casa absolutamente sos vos, entonces esta cosa a ver qué hay en tu casa que la rechazás, bueno, es tuyo, a ver cómo lo podemos manejar para que esto se libere y digas mi casa es mi refugio, mi casa es el lugar que amo, ¿entendés? Entonces ya estamos puestos en otro lugar con respecto a eso. Cada área de nosotros, exactamente, ahí están diciendo el hogar es una expansión de nuestra energía, cada área de nosotros dentro de la casa, el dinero, los hijos y demás, tiene una representación absoluta, simbólica de todo lo que está pasando en mi vida. Ni hablar de esto que decías vos recién, los síntomas, que cuando quieras vamos con cada uno de los síntomas porque es muy interesante. Me gusta, sí. Me daría miedo invitarte a mi casa, Patry, porque siento que llegás a mi casa y ya sabes todo de mí, ¿no? Es como, listo, ya está, la humedad acá arriba, la cocina, ese viene de los cimientos, de los ancestros, no sé, pero qué interesante al menos empezar a dar un primer paso y comprender esto, ¿no? Empezar a preguntarnos, yo te escuchaba y digo, bueno, viste dos o tres ejemplos pero a mí me sirve mucho, hasta los adornos, ¿no? Porque por ahí los relacionamos simplemente con la humedad o con un caño roto o con una abertura que se rompió, pero ¿qué pasa con los cuadros? Con esa vela en forma de, no sé, que ahora vienen con millones de formas, ¿por qué está ahí? o cosas que nos dan, ¿no? Nuestros abuelos y uno dice, los pongo acá en la repisa y demás, pero sí me gustaría esto de los síntomas, que puedas esplayar eso. Bueno, muy bien, bien, voy, mirá, cuando se estaban pensando, miren, yo les quiero explicar algo con respecto al tema de las casas, hace 24 años que entro a las casas, ninguna casa es mala para mí, ninguna, nada está mal, es perfecto porque me muestra que hay algo que la persona, cuando me llaman, por ejemplo, para hacer un Feng Shui, la persona decidió un cambio en su vida y yo entrego una herramienta y esa herramienta es para que verse, primer punto y después cambiarlo, todas las casas tienen de todo, porque, nada, porque somos eso, porque tenemos un montón de información adentro, entonces tenemos, voy a hacer una chiquitita de las máquinas de coser que muchos se van a sentir identificados y arranco con los síntomas, mirá, por ejemplo, las máquinas de coser de la abuela son, la verdad es que son una, son un síntoma maravilloso, un montón entro, digo, qué linda máquina de coser y entonces, sí, de la abuela, no sabés, empiezan a contar la historia de la abuela, la historia de la abuela, una genia, la abuela, ponele, ¿no? Este, se quedó viuda con cinco chicos, trabajó como loca y sacó a todo el mundo adelante y bueno, ¿cuántos años vivió? le digo yo, entonces me dicen, no, vivió como casi 90 años, fantástico, muy bien, ¿qué hace el inconsciente? El inconsciente dice, eso es un éxito biológico, esta mujer que vivió 90 años es un éxito biológico, lo mide a través de cuántos años vivís, ¿qué haces vos? decís, dale, lo tomo, pongo la, veo un montón, la máquina de coser y reafirmo que lo que es muy bueno es hacer sacrificio para salir adelante, como la abuela que estuvo haciendo una cantidad de sacrificio enorme, si esta abuela se hubiese muerto muy jovencita y los chicos se hubiesen desparramado por todos lados y demás, eso es un fracaso biológico, entonces, que el fracaso biológico por ahí funciona de otra manera, alguien hizo mucho dinero, siempre cuento esto, y a los 40 años le da una CV, se muere y deja un desastre en la familia y eso es un fracaso biológico que dice tu inconsciente, ojo que no es bueno tener dinero, no hagas plata porque puede pasar, ¿y qué pasa, Gonza, con eso? Yo empiezo a encontrar casas en donde, de repente, la persona está bien económicamente hasta un límite, después de ese límite es cuando tengo, por ejemplo, los baños arriba de la cocina, la cocina es la productora de dinero y el agua le dice al fuego pará, que no crezcas tanto, porque esto es malo, entonces, toda una cantidad de estructuras que hay que son muy, pero muy interesantes para verlas, cuando yo me encuentro esa composición que tengo el agua arriba del fuego o el agua enfrente del fuego, yo ya sé que hay un límite de los transgeneracionales que dicen, ojo, no produzcas tanto, hasta un límite, nunca sabemos cuál es el de cada uno, pero esa regulación, pero lo engañamos al inconsciente, le ponemos una plantita, el agua alimentada a la planta, el plato del fuego y lo hacemos crecer, que por suerte, gracias a Dios, el Feng Shui tiene cura para todo, absolutamente para todo, y los síntomas, que ahora sí voy de los síntomas, la historia es que cuando no gestionamos las emociones, Gonza, que pueden ser de ira, de tristeza, de, bueno, un montón, ¿no? Todas las emociones que podemos tener internamente, el tema es que no las gestionamos y muchísimas veces ni siquiera me las pasé por arriba, suponete algo que me dio mucho enojo, pero me dio enojo, a ver cómo puedo explicarlo eso, me dio enojo y digo, bueno, listo, listo, lo dejamos y sigo para adelante, es posible que se me rompa, por ejemplo, el termotanque que tiene que ver con agua caliente, el agua caliente tiene que ver justamente con las iras, los enojos, y alguien dice, se me rompió el termotanque, se explotó el termotanque, no sé qué pasó, bueno, vamos a buscar enojos por ahí que no fueron expresados y demás. ¿Cuándo se inunda una casa? Y dice, inexplicable, se me inundó toda la casa, una rejilla, lo que sea, esas son muchas emociones adentro de mucha angustia, de mucha sensación de dolor que me las acumulé, me las acumulé, me las acumulé y de golpe se me inundó la casa. No me acuerdo en la época de la pandemia había una persona que tenía internado a su marido y claro, muchísima angustia porque estaba todo mal y era una cosa terrible y un día lleva a su casa 40 centímetros de agua, lógico, lógico. Pero yo dije, qué bueno, porque la casa al haber hecho eso te salvó a vos de no ponerlo en el físico, lo libera, ¿entendés? Entonces, cada vez que se expresa algo en la casa saltamos el tema del físico que un síntoma de ese estilo te podría haber dado cualquier cosa, un síntoma físico, corporal, ¿ok? Tenemos de todo, tenemos bichos, por ejemplo, bueno, esa es otra que es muy común, se me inundó la casa de, no sé, cucarachas, no sabés, no sé dónde vinieron y demás, ok, fantástico, ¿dónde estaban? En tal área, ponele, no sé, la cocina general, ¿la cocina dónde está? En tal orientación, muy bien, ¿qué sentiste? Asco, ¿ajá, ok, ¿el análisis cuál es? ¿Qué es lo que vos sentís de afuera? Que hay un depredador, digamos, que te viene a comer la comida y demás, que te produce asco, búscalo en tus vínculos, en tu parte social, en tu trabajo, te dicen, ya sé, listo, al toque te dicen, al toque, entonces, eso que parece, es de un nivel de perfección, yo amo esto, porque es de un nivel de perfección que nunca jamás en la vida, no hay forma de que esto no corresponda a algo que está pasando en tu vida, la historia es buscarle, decodificarle, decir, ahí está, y en el momento que ahí está, bueno, nos ponemos a trabajar sobre el síntoma, por supuesto, sobre las emociones y demás, y también, por supuesto, vamos a invitarlas a las cucarachas que se retiren, le pondrán naranja, algún otro tipo de cosas para que se vayan directamente, mirá, ahí está, ves, pasa lo mío. Patry, está súper interesante, quiero hacer una pausa para decirle a la gente cómo participar en el sorteo y después te voy a hacer preguntas que están poniendo aquí en el chat que están brutales. Como les decía, Patry comienza una nueva formación en agosto en Feng Shui y Biodecodificación Ambiental, justamente todo lo que estamos hablando como para comprender y empezar a aplicarlo nosotros, ¿no? Para participar de este sorteo, primero agradecerle a Patry por permitirnos darle una beca a la comunidad Despertando y a aquellos que también quieran participar. Para participar del sorteo es hiper, hiper fácil, solamente se tienen que inscribir a la masterclass gratuita que les vamos a dejar de regalo para que comiencen a trabajar en esto. Y además, el premio, esto también es importante, Julio en Argentina es el mes de la amistad, creo que en otros países también. Entonces, como es el mes de la amistad, con Patry estábamos hablando y dijimos, no le demos solamente el regalo a la persona que lo gana en sí, sino que también lo pueda transferir, que lo pueda regalar a alguien. Es decir, participen ustedes, pero también díganle a su mamá, a su papá, a su tía, a su amigo que participen, porque si alguno de ellos se lo gana, por ahí se los puede regalar a ustedes también. Es una beca que se gana, pero bueno, está interesante que puedan participar. El sorteo es el 10 de julio, se va a hacer el sorteo entre todas las personas que se hayan inscrito en esta Masterclass gratuita, el equipo de Patry va a agarrar todos los mails de esas personas que se inscribieron y se hace el sorteo lo vamos a anunciar aquí por Instagram también. Y esta Masterclass gratuita tiene que ver con lo que estamos comentando, pero sobre todo también con la parte de la abundancia. Así que fíjense porque es algo que creo que a todos nos amachaca un poquitito, en algún punto, así que ahí tienen disponible la información. ¿Cómo participar entonces? A los que están viendo en YouTube, en la descripción de este video, deslizan, ponen ver más y yo les dejo el enlace para que se inscriban a la Masterclass. O en el comentario fijo, cuando vayan a los comentarios, ahí van a encontrar este enlace para inscribirse a esta Masterclass gratuita. Eso para los de YouTube. Para los de Instagram, van a encontrar el enlace a través de un comentario. Es decir, no van a comentar ahora en el chat en vivo, sino que cuando este vivo finalice, que lo van a ver en mi perfil, en los comentarios pueden poner Patri, sos una genia, como siempre, y además escriben la palabra beca, con B larga, beca. Y todas las personas que escriban la palabra beca, yo automáticamente les voy a enviar un mensajito con el enlace de la Masterclass y ya están participando, se inscriben a la Masterclass y están participando. Bueno, después lo recuerdo, o en la descripción yo se los dejo bien detallados. Preguntas había muchísimas, pero hay algunas que me interesaron, Patri, que tenían que ver, por ejemplo, con, hubo una que se repitió mucho que es, por eso yo quiero dejar mi casa y me voy a otra y dejo la humedad ahí y empiezo de cero. O tiro esto que me regalaron y ya está y empiezo de cero. ¿Eso es posible? Claro, es como, vamos a sacarlo de la casa, hagámoslo con un vínculo. Cualquier vínculo que termine, digo, bueno, listo, ya está, esto fue un lío, pero si yo no capitalicé el aprendizaje de lo que pasó en ese vínculo que yo me retiré, es probable que lo que vaya a elegir nuevamente tenga parte hasta que termino de aprenderlo. No hay satisfacción más grande que verse en la casa y poder corregirlo. Te lo digo, Gonza, por la formación de tantos años y cuando ven no lo pueden creer, sí, es verdad. Entonces, es como, esta casa que no la aguanto más, fíjate qué tiene tuyo y liberalo. Entonces, una vez que te amigás con eso, ándate, así querés, podés irte a otra casa, pero la realidad es que verse dentro de la casa y decir, esto es mío, esto me da, estas frustraciones son mías. Y en ese sentido, ahora lo van a ver en la Masterclass porque yo explico un montón de cosas de cómo ubicarlas y demás, en ese sentido es una sanación como para después decirse, vale que ya una casa cumplió su ciclo, vale, ahora, si me voy así, no, no te quedas, que sé yo, para cerrar las casas, siempre yo lo que recomiendo es que te vas, agradecer el proceso, agradecer todo lo que te enseñó, agradecer que te cobijó y anda a buscar otra en donde abras otro ciclo también, desde el amor y demás, pero todo tiene que ver con nosotros, no hay forma, nos tenemos que hacer cargo de esa parte. Sí, totalmente, aquí había alguien hoy en Instagram que me comentaba que en un posteo que habíamos hecho decía que se le había inundado el sótano, vos recién mencionabas que todo lo que viene de abajo tiene que ver con la parte ancestral, ¿el sótano tiene que ver con esto también? Sí, totalmente, totalmente, entonces a ver, se me inundó el sótano, fantástico, ok, aquí hay muchas cosas, ya le digo, de atrás que mucho llanto, mucha emoción que no gestionó, entonces yo te aconsejo, bio decodificación, constelaciones, reprogramación y sanar el tema de, bueno, no importa, desagotarlo, pintarlo, porque después te digo cuando se inundan esas cosas dejan después un olor hasta que se seca todo eso que es terrible, pero algo, no, eso es terrible, algo hay que ir a buscar de verse en uno mismo, ok, ahí adentro, y todo lo que está abajo, sótano, a full, tiene que ver con ancestros. Aquí decía Shedira, que creo que vos leíste ese comentario, se me quemó el departamento el 90%, el fuego. Terrible, 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 tiene un montón de connotaciones, hay que ver en qué momento de su vida pasó esto, es muy duro el fuego, viste como alguien dice se me quemó, quemamos las naves, tenemos que arrancar de vuelta con el fuego, el agua la limpia, pero con el fuego es de un nivel de destrucción muy pero muy grande, lo que pasa, no sé en qué momento pasó de su vida, es que es una energía a diferencia del agua, que es una energía yin, de emociones, y además es una energía yang, de muchísimo, no quiero decir la palabra enojo, porque por ahí no fue algo de enojo, pero sí de mucha energía agresiva, ¿ok? Entonces también puede no ser de ella, pues directo, pero puede tener una connotación con la parte ancestral, con cosas que se vivieron y demás y que se replican, se compensan, es, 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 ah, en la pandemia le pasó, es duro, sí. Patry, ¿y cómo sabemos, cómo podemos identificar el que el síntoma de la casa me pertenece a mí y no a un conviviente, no a un ancestro, no a, porque a veces hay familias, ¿no? Digo, y digo, esto me da, ¿es mía? ¿Es tuya? ¿Viste? También es muy fácil si no es tuya, eso es tuyo, no es mío, fíjate que lo tengo de trabajar vos. Sí, 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 es una típica esa. Bueno, mira, la mayor parte de las veces lo que tiene que ver con emociones son personales, son de alguno o de varios de la familia. Supongamos que, te voy a decir, el tema de las pérdidas de agua muchas veces que están referidas a el dinero, son miedos a no tener, puede ser que sean de uno específico, pero el otro también lo tiene y no lo expresa. En la casa todo lo que ocurre en general nos involucra y que también tiene que ver con lo ancestral porque si tuvieron, supongamos que está la situación económica mal, que alguien está, no sé, supongamos que su fábrica no está funcionando bien ni más, pero que atrás alguien perdió dinero o lo estafaron o se tuvo que cerrar una fábrica o un negocio por algo, eso también es una información importante porque si por ahí no lo tenés, fue todo de maravilla, no te aparece esa emoción, ¿entendés lo que digo? Entonces es como, hay que verlo como en su totalidad. Por eso nosotros, una cosa, vamos a ver, nosotros trabajamos con radiestesia y medimos las frecuencias porque, supongamos que hay un cuadro, ¿no? Entonces, un cuadro que de repente hay, yo me acuerdo cuando era chica que había un cuadro con un nene llorando, no en mi casa, pero lo veía un montón y un baldecito, era la tristeza caminando ese cuadro y se veía, por todas las veces, claro, ves que es un cuadro que está emanando tristeza y lo tenés que sacar. Pero de repente tenés un cuadro abstracto, Gonzá, y en ese cuadro abstracto vos no ves nada, ves un cielo de color azul, alguna cosita así, pero no ves cuánto emite ese cuadro. ¿Sabés qué emite? Emite exactamente lo que, la emoción que tenía el pintor o el artista cuando lo hizo. Entonces vos, vas y te comparás un cuadro en donde el artista expresó, suponete que se acababa de pelear con el novio y expresó bastante ira, entonces tiene rojo, tiene triángulos, y vos lo compras por resonancia. Pero cuando lo pusiste en tu casa empieza a emitir eso que tiene ese cuadro, con lo cual te comes la emisión. Por eso nosotros trabajamos con radiestesia midiendo la frecuencia de cada cosa de lo que hay en la casa. Es fundamental. Y también medimos otras cosas, ¿no? Pero eso lo hacemos, sí o sí. Y los libros se me ocurre recién porque viste que en casas tenemos mucho bibliotecas, libros, de hecho yo ahora estoy pensando en el libro en mi casa tengo siempre cuatro o cinco libros que son los que se van leyendo y se van cambiando, pero digo, hay una información también ahí potente, ¿no? Por ejemplo, ahora en Argentina hay un libro que está muy de moda, que está muy en auge que se llama La llamada, que habla, es la historia de, está involucrada en la historia de la dictadura argentina. Y digo, entonces pensé, tener ese libro ahí, ¿no? ¿Qué está aportando en este momento de la vida? Muy buena tu consulta. ¿Por qué? Yo puedo tener un libro, a ver, los lectores, yo soy muy lectora, ¿no? Y suelo tener arriba la mesita de luz, lo que estoy leyendo y demás. Ahora, diferente es que yo, por ejemplo, ponga en mi mesa de centro La llamada o ponga, no sé cuántos años de soledad, no me acuerdo cuántos años eran. Cien, cien años de soledad, encima, no tenemos ni la vida para disfrutar la soledad. Claro, entonces, eso pasa a ser un cuadro, es como exactamente lo mismo que un cuadro. Yo, por ejemplo, también, una vez fui a la casa de alguien y vi una imagen de un cuadro muy grande, de un artista, no me acuerdo quién era ahora, de un artista de rock y demás, y me llamó la atención, lo medí y me daba muy mal. Entonces le pregunto al dueño de la casa, le digo, ¿y este artista que se llama y demás? Sí, sí, muy bueno, el artista se suicidó. Automáticamente, yo ya sé que hay suicidios en ese clan. Si no, no tengo puesto ese libro ahí como una reliquia, ¿entendés? Entonces, a ver, todas estas cosas que vos me estás diciendo que son muy importantes, yo puedo tener ese libro y leerlo sin ningún problema. El tema es en qué lugar lo pongo de jerarquía dentro de la casa en la cual me vibra en un área que de repente me está indicando que algo de eso tengo yo, indefectiblemente. Perfecto, y me queda súper claro esto de una cosa es un libro en tránsito y otra cosa es el libro que se transforma en cuadro. Exactamente. Exactamente. ¿Qué pasa también con, paren, amigos, sigan la Patry, antes que me olvide, sigan la Patry en Instagram, también está, bueno, ponen Patricia Traversa Feng Shui en Google y les aparece de todo, Patricia Traversa Feng Shui, su Instagram, siganla, porque así como estamos conversando aquí, su perfil tiene muchísimos contenidos y da mucha información y muchos tips. en nuestra comunidad hay muchas personas, Patry, que son afines a la mediunidad, al tarot, a la radiestesia, y todos, casi todos, me atrevo a decir porque hablo con muchos de ellos por privado, tienen un lugar donde tienen su tarot, tienen su mazo de cartas, sus pédulos, sus cuarzos y demás. ¿Qué pasa con esto? ¿Qué consejo nos darías para ese santuario, si podemos decirle así? Esperá, a ver, a mí me parece perfecto eso, esto es un elemento de trabajo, es como yo que tengo mi péndulo, mis varillas y todo eso, están siempre a mano, ¿no? Pero eso es un elemento de trabajo muy importante porque es el medio por el cual, digamos, cada uno termina haciendo un trabajo de servicio, porque la mayor parte de las veces es un trabajo de servicio, absolutamente, todos los que hacemos esto lo vemos como algo de servicio a la humanidad y no tiene una connotación negativa donde lo pongas eso, bajo ningún punto de vista, Gonzá, eso lo podés tener a mano, en un costado, no hay ningún problema con eso. Así me preguntaban con qué mido, nosotros estudiamos, se estudia radiestesia, tenemos 10 millones de planillas, eso se mide con radiestesia y con una planilla y aparte tengo otros aparatitos como si fuera un aurameter que yo le llamo Bioenergizer, entonces me pongo enfrente del cuadro y me da negativo y positivo, pero ahí no puedo medir exacto cuánto mide. Bien, antes de pasar a preguntas de la gente quiero que nos cuentes un poquito entonces del premio que se van a llevar, que es esta beca y aquellos que quieran también inscribirse ya están abiertas las inscripciones que comienzan en agosto. ¿Qué se trabaja en esa formación, Patry? Bueno, la inscripción está abierta ya, ya tenemos en este momento, pueden ingresar y demás y de hecho está con muchos beneficios, la realidad es que se trabaja, mira, Feng Shui, el Feng Shui que es la base de todo esto, después radiestesia que vemos mucho todo el tema de geobiología para buscar los lugares enfermos y ver cómo se sanan y demás, esto que estoy contando, radiestesia, en donde nos permitimos medir a través de diferentes tipos de gráficos las frecuencias de cuadros, objetos y demás y también una biodecodificación ambiental que es esto de conocer todo lo que tiene que ver con decodificar los formatos de cuadros, objetos y demás y también lo que viene de atrás, cómo lo traemos, la casa nos, nos, a ver, la casa nos muestra una especie de mapa de vida nuestro donde vemos cuáles son los acuerdos de reparación, eso se ve en el plano y luego adentro lo que estudiamos es cómo lo estamos abordando que realmente ese es el punto más importante. Lo que traemos, lo traemos, lo ves con astrología, con un montón de ciencias artes, el tema es cómo abordamos, entonces concientizamos cómo abordamos. Hicimos otra técnica que se llama reprogramación cuántica que es una técnica basada en la terapia de Bradley Nelson en donde a través de imanes liberamos emociones atrapadas, carmas, programas y un montón de cosas como para no solo liberarnos de la casa sino también en otros planos. De eso se trata toda la formación, es una formación que está toda grabada así que la pueden ver con tranquilidad y después tenemos los sábados que yo estoy haciendo Zoom todos los sábados tienen un lugar de, a ver, un Facebook privado en donde suben y yo voy viendo los avances con sus casas, los voy corrigiendo toda la semana y los sábados hacemos todas las consultas de lo que no se entendió. O sea, lo aprendes sí o sí. Me encanta, no, aparte, escuchar esta charla a mí ya me dan ganas de informarme porque digo, tengo ganas de aprender y de trasladarlo a mi casa en un montón de aspectos y imagino que la gente también, pero bueno, no tenemos, esta no es la formación este Zoom vivo, porque si no te preguntaría a toda la gente aquí lo que nos dice. Esto va a estar, lo van a poder ver las veces que quieran este encuentro, en YouTube, en Spotify y en Instagram también, así que despreocúpense que van a poder volver a verlo sin problema. Patry, si tuvieras que decirnos algunas claves para trabajar en casa, para que no se nos bloquee el crecimiento, ¿qué nos podrías decir? Sí, 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 me parece que eso también es como muy importante. A ver, el primer punto es hacerte consciente de cada rincón de tu casa. ¿Por qué digo esto? Se me cachó un torito, pero ¿sabes qué? Lo pegué. No, hacerte consciente que eso es un programante de escasez, que estás diciendo no voy a tener, tíralo, tíralo, agarra el torito y tíralo, ¿entendés? Es como que ese punto es como muy importante, no dejes en tu casa ningún símbolo que tenga relación con la escasez, porque eso es, nada más, ahí lo voy a contestar con los espejos, eso es, viene de atrás, ok, de la misma forma, no acumules cosas, no obtengas en una casa 10 millones de cosas, porque también eso tiene que ver con ancestros que no tuvieron y que hoy necesito acumular por si después no tengo. El desorden dentro de la casa, no el desorden que si tenés tres pibes y te desordenan todo, eso es bienvenido, está claro, ¿no? Porque eso es vida, en una casa es dinámica, lo que digo es el desorden naturalizado, ese desorden habla de un desorden tuyo, es cierto que muchas veces me dicen, no puedo, dale, arrancá de a poquito, cómprate cajitas de cartón y meté todo adentro, clasificálo, de a un día, hacelo, no hace falta que hagas todo, porque a veces hay unas resistencias que son muy, pero muy grandes. El otro punto es, no, dejen de tener plantas, por favor, la planta es un ser vivo con un tipo de energía maravillosa, bueno, ni hablar, yo hablo con mis plantas y digo, ¿y cómo responden? Es un envío que genera crecimiento en los lugares donde los ponés, en el área de la fama y reputación, norte en este hemisferio, sur en el hemisferio norte, área del dinero, noreste en el living, sudeste en el hemisferio norte, y área de vínculos o ancestros, este es igual para hemisferio sur y norte. Las plantas adecuadas son todas las plantas de hojas redondas que no tengan punta, a ver, pinches, como por ejemplo, difenbachia, gomero, a ver, palito de agua, ficus pandurata, peperomia, espatifilum, no van las, por ejemplo, la sancibiera que tenés ahí atrás, no va. No, en el parte están todos los vivos, mirá las puntas que tiene. No, entonces pará, la voy a cambiar para el próximo, ¿cómo es? ¿qué puedo poner entonces? Planta redonda. Esperá, que yo te cuento algo con esto. Vos, lo que estás haciendo ahí, supongamos que la, no sé en qué lugar la tenés, supongamos, ves que tiene una punta, sí, supongamos que la tengas en un lugar que sea el dinero, que la tengas en el noreste, en el norte, en realidad va a activar porque es una planta, entonces te va a decir, dale, buenísimo, crecemos, pero de lo que me habla es que si atrás se hizo con conflicto en algún lugar, en el área que la tenés, no importa cuál es el área, puede ser que estés tomando eso como símbolo, entonces cuando vos la sacás y agarrás una, dice, va, que al final se viene ahí, por ejemplo, ahí atrás, que es de hoja bien, re honda, carnosa y demás, y esta la ponés en el balcón, que es buenísima para el exterior, porque no existe planta más yang que esa, se utiliza mucho, ahora está por todos lados, es preciosa, pero es una planta extremadamente yang y nosotros en la afuera necesitamos la protección de las plantas suculentas, sancivieres y demás, para protegernos de lo que viene de afuera, así que afuera divina, sí, la vara de San Jorge. Bien, voy a ponerme en trabajo para el próximo vivo y tener acá otra, que es la que tenés vos, la voy a ir a comprar, entonces, ¿cómo se llama? Puede ser, o Diffenbachia, o puede ser una ficus pandurata, que es muy linda, la tengo ahí atrás también, yo estoy llena de plantas, la ficus pandurata, que es muy, pero muy bonita, y espérate, que si no llego a agarrarla, este, no, es una planta con una especie de corazón, así es divina también, cualquiera de las dos, tranquilo. Tema espejos, preguntaban por aquí. Ya, ya, cuento qué pasa con los espejos, hay gente que es fanática de los espejos, sí, las oculentas van, obvio, sí, sin punta, sin pinches, ¿qué pasa con los espejos? El espejo, ¿qué hace? Me refleja, ¿ok? Refleja algo, entonces, lo que pasa es que, ¿qué me refleja? Entonces, yo, por ejemplo, voy, nunca jamás, en la vida, el espejo, reflejando la puerta, entrada, porque por la puerta de entrada entra el chivital, es la boca de la casa, ¿no? Entra la boca energética de la casa, entonces, yo entro, curé, le puse sancivieras afuera, Paco, Aluz, qué sé yo, entro con la energía y me la rebota, no, no queremos. Luego, nunca jamás espejos reflejando la puerta del baño, más de una vez, abrís la puerta y lo que vos ves, en realidad, en ese espejo, es un inodoro, olvídate, sacar la energía del baño para afuera, prohibidos los espejos reflejando la cama, ¿por qué? Justamente por todo lo que tiene que ver con las geopatías, Gonzá, las geopatías son líneas terrestres que lo que hacen son parte del campo magnético de la Tierra, donde solemos dormir muchas veces arriba de la geopatía y el espejo lo que hace lo duplica. Geo significa tierra, patos, enfermedad. Son lugares que se curan, son fáciles, da para otro vivo, pero no, si vos ponés un espejo que refleje la cama, todavía lo potenciás más. Hoy en día, hay muchos placares que vienen con espejos. Bueno, le ponés un film de 3M, lo ponés ahí con, si querés, calados, con frases, con lo que quieras, lo ponés divino y lo curás eso. Y mucho, 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 temas de, donde yo pongo, por ejemplo, un espejo, que me refleja de la afuera, que no esté trayendo, supongamos que también lo vi, una, un, no te digo, un edificio abandonado, pero un edificio deteriorado, y de golpe lo tengo dentro de mi casa. Entonces, observar qué es lo que refleja un espejo. No son buenos espejos chiquititos, llenos, llenos, llenos de espejos, porque lo que me hacen es me deformo, o sea, estoy como cortado. Ahora ya no se usan más, pero antes, se usaban los espejos como medios quemados, entonces te veías y deformaban tu imagen. Entonces, en el lugar donde lo tenías puesto, tu imagen, suponete, en el área de la fama y reputación, tu imagen deformada. Entonces, ver muy bien qué es lo que yo estoy viendo en ese espejo. Perfecto, perfecto. Alguna pregunta de aquí, de la gente, a ver. Liliana nos dice, ¿se puede tener una cruz en la casa, en la zona del comedor al este? Gracias, Patricia. Bueno, ¿qué pasa en la cruz? La cruz es un símbolo antiquísimo, muy pero muy antiguo, hay que ver si es solamente una cruz nada más, o si tiene a Cristo colgado y demás, y en realidad, cuando nosotros medimos las cruces, ¿qué pasa? Generan una frecuencia muy baja, porque están ligadas al sufrimiento, ¿está bien? O sea, a Cristo lo colgaron ahí, bueno, una cosa terrible. Entonces, yo puedo decir, no, pero yo pongo la cruz porque Cristo me protege, y de todas formas, ese símbolo que tiene que ver con el sufrimiento de Cristo, con lo que le ocurrió, lo que le hicieron, lo que pasó que los seres humanos le hicieron a Cristo, está ligado al sufrimiento. Es probable que haya algún programante de sufrimiento de atrás, y yo lo reafirmo con eso. Bien, Patry, gracias por la respuesta. Por aquí, Vero, si ha habido intento de suicidio en la casa del propietario anterior, ¿qué se puede hacer? En limpiar la casa. Indefectiblemente. A ver, es como, eso, los suicidios tienen que ver con un transgeneracional bastante complejo, muchas veces se viene de generación en generación repitiendo porque no se terminó de resolver, hay mucho dolor en eso, hay abandono, hay dolor, hay exclusión, entonces la realidad es que está bueno hacer una limpieza de la casa, cuando uno entra a una casa, de todas maneras, siempre hay que pintar, hacer una limpieza, sacamos la energía emocional del otro que queda impregnada dentro de una casa, e ingreso yo. Si eso está todo hecho, estamos felices, no pasa absolutamente nada, tenía que ver con la otra persona. Tenía una pregunta que la perdí porque realmente el chat va a mil, pero que tenía que ver con, no recuerdo bien el síntoma y me va a disculpar la persona, pero creo que era algo de inundaciones, ¿no? En una casa. Pero es una casa que esa persona alquila, ¿no? Entonces la pregunta era, ¿esto es de los inclinos o es mío? A ver, espérate, no entendía la pregunta, perdón. Es, por ejemplo, yo tengo una propiedad que la pongo en alquiler, entonces tengo unos inquilinos en esa propiedad, y en la propiedad hay problemas con agua, con agua, con agua, entonces esta persona se pregunta si es mío o de los inquilinos. De los inquilinos. O sea, es quien vive ahí. Absolutamente de los inquilinos, pero totalmente, no te quepa la menor duda. Lo que puede llegar a pasar es que hay una resonancia, suponete con las humedades pasa eso, hay una resonancia en donde la casa tenía, la arreglaron, se la alquiló, y hay una resonancia en la cual yo alquilé eso, siendo resonante con el programante del dueño, que eso pasa un montón de veces. Pero bueno, ahora. Esta es la pregunta para los escépticos, que dicen, bueno, pero yo vivo en un edificio arriba de la terraza, la terraza no se impermeabiliza, no se le hacen los trabajos, es obvio que voy a tener humedad. ¿Vos qué nos dirías? A mí lo que me surge es, por algo elegí esa casa, ¿no? Y no elegí el piso de abajo, por algo llegué a esa casa, pero bueno, ¿qué le respondemos? Bueno, mira, yo te voy a contar una cosa. ¿Te acuerdas la época que hubo una inundación acá, en Capital, yo no sé si fue Villurquiza, que fue muy grande, que no sé qué había que entubar algo y demás, me tocó ir a casas después de esta situación. Hubo casas que le habían entrado un metro de agua, cuatro casas para allá, suponete, no le entró. Y vos decís, ¿qué pasó? ¿Cómo fue? ¿Entendés? Entonces, a ver, es cierto, fue generalizado, y yo no tengo nada que ver, sí, claro, yo estoy con ese programante, igual, digamos, de emociones no trabajadas y demás, y me entró el agua. Y a uno le entró 20, a otro un metro, a otro le hizo un desastre, a otro menos. Y bueno, esto pasa también cuando vienen estas cantidades de lluvia, que viste hace poco, y llovía, pero a morir. Y hay gente que le entró un montón de agua, y hay gente que no. Dijolo otra vez, me había entrado, y esta vez no. Ok, sí, lo entiendo. Sí, voy a contestar esto, mirá, ¿qué opinas de tener fotos de familiares trascendentes? Está muy bien, podés tenerlas sin problema. Ponelas en el este del living, que es el lugar de los ancestros, y poné plantas, poné alegría a eso, ¿ok? Porque si a vos te hace bien tener las fotos de tus papis y demás, ponelo. Sí, está muy bien. Perfecto. Amigos, entonces, recuerden, quienes quieran inscribirse a esta formación de Feng Shui Biodecodificación Ambiental, ya están las inscripciones abiertas, en el perfil de Pate encuentran todo, en la descripción también le dejo el enlace, para que investiguen un poquito más de qué trata, cómo inscribirse y demás. Quienes quieran participar del sorteo, porque estamos sorteando una beca, se inscriben a la Masterclass gratuita, automáticamente están participando, y los invitamos a que en los comentarios etiqueten a otras personas, o le compartan esta Masterclass a otras personas, porque el premio es transferible. Lo ganás vos, pero si querés, se lo podés regalar a otra persona. Que, bueno, aproveche este premio, ¿no? Patri, me encantó esta charla, tengo un millón de preguntas de la gente, y le pido disculpas, pero el tiempo se nos va. Para la próxima las tendremos en cuenta, pero también hay muchas preguntas que en tu perfil hay respuestas a eso, porque yo soy seguidor tuyo, entonces yo voy siguiendo todo lo que vos mencionás, y algunos de ustedes han hecho preguntas que si entran al perfil de Patri en Instagram, van a encontrar respuestas también. De hecho en esta Masterclass también. Te agradezco mucho, Patri, te doy la palabra para que hagas esta invitación a la gente, y te despidas de nosotras tranquila. Bueno, muchas gracias primero a vos, Gonza, por invitarme, a toda la gente que participó, siempre hay un montón de preguntas, ya les digo que quedan. La verdad es que es una maravilla poder realizar este trabajo en la casa, porque es de mucho, pero mucho beneficio espiritual. Uno empieza a tener una mirada totalmente diferente de la vida. Para aquellos que no pueden o no pueden acceder a lo que tiene que ver con la formación, también nosotros tenemos una membresía, que es muy linda, en donde hay un montón de, a ver, información disponible, así que se meten en la página y ahí la encuentran, y bueno, la historia es esto, ir ayudándonos entre todos para crecer en esta hermosa vida y encarnación. Total. Gracias, Gonza. Para, Patri, que yo voy a terminar el vivo, sacándola a esta, al menos, y ahora me voy a ir al vivero a comprarme la otra. Un genio, total. Hay que tomar acción, claro. Te quiero, Patri, gracias por acompañarnos hoy. Mucho. Gracias. Un abrazo. Chau, chau. Amigos, a ustedes también les agradezco mucho por habernos acompañado hoy. Me voy a ir al vivero en serio a comprar otra planta para el próximo vivo. Prometo tener alguna ahí en resonancia de lo que estamos hablando. Ya saben, pueden participar, aprovechen y participen de este sorteo, porque el regalo es inmenso. Una beca para formarnos en PEGI y biodecodificación ambiental. Y para participar, entonces les recuerdo, tienen que inscribirse a esta masterclass gratuita. Se inscriben y entre todas las personas que se inscriban, se va a hacer el 10 de julio el sorteo y anunciaremos a los ganadores por redes sociales. Hoy el chat pasó que ni lo pude ver, así que gracias por haber estado presente, por sus preguntas. Les recomiendo nuevamente seguirla, Patri, porque muchas de sus preguntas tienen respuestas en su contenido también, así que vayan a seguirla. Si tienen dudas o inquietudes, los comentarios están abiertos. Aquellos que están viéndonos por YouTube, en la descripción de este video encuentran todos los enlaces de la beca, de la masterclass, de esta formación, de la membresía que menciono recién, lo voy a poner ahí también. El Instagram de Patri, el WhatsApp les voy a dejar también para que le consulten y demás. Los que están en Instagram, cuando finalice este vivo, escriban la palabra beca en los comentarios y les envío por mensaje privado el enlace para que se inscriban, ¿sí? Y participen. Les quiero, gracias a todos. Maru, que andás por ahí, Maru, te estuve extrañando en los vivos de la semana pasada, porque Maru, cada vez que yo digo que tiene que escribir la palabra en los comentarios y demás, ella pone orden y le dice a la gente, no tiene que escribir en el chat en vivo, tiene que escribir en los comentarios. Te estuve extrañando. Les agradezco en serio, pueden seguirnos a nosotros en Despertando con Gonzalo. Allí van a encontrar mucha información para nuestro despertar espiritual, para nuestra toma de conciencia, pero sobre todo una linda comunidad donde hablamos un mismo idioma y nos entendemos entre todos y nos acompañamos en este proceso. Gracias, gracias, gracias. Nos encontramos en la próxima emisión. Les envío un abrazo enorme y nos vemos la próxima. Chau, chau. 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 Chau.